¿Cómo les va a vos, Mediodía? Bueno, estamos acá, estamos en Martínez. Vinimos a conocerlos a ellos. Ellos son de Salta, son del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada. Estamos con ellos. Les voy a pedir a cada uno que me diga nombre y colegio, porque son de diferentes colegios y que se presenten mínimamente. Nome y colegio, cada uno. Yo soy Martín Cardoso y voy a la TINCA 31-39, más conocida como la 3. Muy bien. ¿Usted? José Manuel Gorjón. Voy a la secundaria Magnus. Capó. ¿Usted? Viste, te puso una voz ahí, de locutón. Tremendo. ¿Vos? Nicolás Muñoz Reed y voy a Alcodesa. Elía Benjamín Lamanina y voy a la República de India, número 3100. Yo soy Joaquín Daniel Arguñarán Fernández y voy a la TINCA 2. Muy bien. Bueno, estamos con los chicos acá y nos enteramos. Y los vinimos a conocer y los vinimos a ver, porque mañana están viajando a Sydney y se van a ir a Australia, porque van a estar participando de una competencia que es realmente espectacular, que lleva a gente, a jóvenes y a chicos, y también personas más grandes de todo el mundo. Es la RoboCup. Y me voy a venir al medio, porque voy a hablar un segundito con el profesor, con Gustavo y el tutor. Acá también está Cecilia con nosotros, para que nos cuentes de qué se trata todo esto. Igual ahora vamos a hablar de qué se trata, obviamente, este robot. Pero, ¿cómo empezó todo esto? Y mirá, los chicos vienen a capacitarse en el instituto. Es una actividad esta programática. Qué bien. Y bueno, participamos el año pasado en una competencia aquí en Buenos Aires, en la RoboLiga. Y el ganador de esta competencia sale, digamos, con la posibilidad de participar en la RoboCup, que es una federación internacional que agrupa a más de 65 países, que tiene una categoría mayor, que hacen fútbol simulado, robot de rescate real, robot de rescate, digamos, de los rescatistas que se usan en los trabajos reales, que van a competir y a probar sus capacidades. Otros de domótica y de robótica industrial. Qué bueno, qué bueno. Y un pedacito de la competencia es la parte de robótica educativa. Robótica educativa que es promocional. Ahí se busca no mostrar los mejores equipos, sino motivar a los jóvenes para que vayan introduciéndose en el tema de la robótica. Y ahí es donde vamos a participar nosotros. Es espectacular. Bueno, les quiero contar las edades. No se pongan ninguno celoso, no se pongan ninguno envidioso de las edades. Chicos que tienen entre 13, 14, 16 años, más o menos, ¿no? Sí, mirá vos, qué inteligente. ¿Cuántos años tenés? 15. 15 años, viste. Este tiene 15. Bueno, ¿qué es lo que crearon y qué es este dispositivo que nos va a representar a todos los argentinos? ¿Ustedes son conscientes de que van a representar a todos los argentinos? Sí, sí, obviamente. Bueno, nosotros creamos un robot que está... Este proyecto es para una actividad que se llama Rescate de las Víctimas. El robot tiene que pasar una serie de obstáculos, tiene que pasar por un seguimiento de línea hasta llegar a una sala. En esa sala están las víctimas que son representadas con pelotitas así de telgopor o vaya a ser como pueden ser, deben ser también de plástico, donde están las pelotitas negras y las pelotitas que son plateadas. Las negras son las muertas y las plateadas son las vivas. Y básicamente tiene que, de alguna manera, agarrar a esas víctimas y clasificarlas y dejarlas a las vivas en una zona segura, que está representada como un triángulo negro en la cancha. Es espectacular. Yo te quiero contar, Guille, que esto los chicos lo hicieron y son dos kits de Lego, los ladrillitos que todos conocemos. Cada uno sale 600 dólares y con esos ladrillitos los chicos se pusieron a programar. Y todo esto no lo hacen dentro del colegio, sino que lo hicieron fuera del horario de clase. Me contaban que iban, a ver quién me quiere contar, de las 4 de la tarde, 2 de la tarde, hasta este que se quedaba hasta las 2 de la mañana, una locura, programando todo el tiempo, con una paciencia enorme. Claro, yo también me quedaba con él hasta tarde, porque los demás se tenían que ir. Y sí, me fue bastante bien, digamos, por... O sea, realmente estaba complicado para llegar a tiempo por la sede del colegio y todo lo demás. Pero sí, todo esto ya estaba bien. Y hace un rato también estamos hablando del tema de las familias, ¿no? Digo, si los apoyan los amigos, si alguno le hacía bullying, porque estaba todo el día con la computadora, programando y todo eso. Pero me contaban que no, que incluso en alguno de los colegios, bueno, en tu colegio, ¿no? Hicieron como una especie de rifa y juntaron y los apoyaron dinero para darle una mano y para poder pagar pasajes, cosas así, ¿no? Sí, en mi colegio Magnus hicimos una kermé con todo tipo de juegos con todos mis compañeros, haciendo películas, juegos de Wii, comida, de todo tipo, para recaudar plata, porque ahí necesitábamos sacar ganancias, nos ayudaron un montón las mineras, todo. Y la verdad, estamos muy agradecidos porque realmente nos ayudaron mucho y ahora ya estamos yendo a cine gracias a eso. Muy grueso. Creo que todavía ni se dieron cuenta de la cantidad de horas que van a tener que viajar y además de estar representando, obviamente, a la Argentina. Quiero hablar con ellos, y muy, pero muy cortito, ¿qué opina la familia? Y estoy orgulloso de mí y toda mi familia y algunos compañeros me saludan desde allá de Salta. Sí, mi familia está muy orgullosa también, porque parte de mi familia es de Iruya y, bueno, es un pueblito que está cerca de Salta y, bueno, vive por ahí. Bueno, está muy orgullosa, la verdad, y se siente muy, muy, bien, muy, muy orgullosa, la verdad. Sí, no es para menos. Bueno, chicos, buen viaje, pásenla bien, disfrútenlo. Y, a ver, hablamos también con Ceci, ¿no?, que también estuviste con los chicos. Sí, realmente muy emocionados, en primer lugar, por todo el recibimiento que tuvimos acá en las oficinas de IBM, que realmente nos han recibido con los brazos abiertos. A ustedes mismos también, porque, bueno, realmente a nosotros que venimos desde el interior, es muy emocionante que ustedes muestren interés en poder difundir todo lo que hacemos, ¿no? Y, bueno, vamos a representar al país con la bandera bien en alto y vamos a representar también a nuestra provincia, de donde hemos tenido muchísima colaboración, tanto del gobierno nacional, del gobierno provincial, como de la intendencia, ¿sí? Así que, bueno, muy agradecido. Qué bueno, qué bueno. Para hacer posible este sueño. Está bueno, muchas gracias, chicos. También hay que decirlo, justo hoy a la mañana en el noticiero, más temprano, contaba, Guille, que en diferentes... Hoy se entregaron, conocimos esta noticia, más de 2.000 kits en diferentes escuelas del Gran Buenos Aires. Kits de robótica para que los pibes, no solamente tengan la computadora, sino que también puedan programar, y no es el futuro, es hoy. Hoy hay que ponerse a estudiar esto, y me contaban que además de estar con los profes, los chicos están en Google, están en YouTube, y ellos mismos se la pasan investigando y tratando de ser mejores, porque se dan cuenta que por acá va la cosa, absolutamente. Ahí está, ahí está. Entonces, con esa imagen de esta selección nacional, con la carita de ellos nos vamos a ir, cerrando el móvil, excelente, Diego, ¿eh? Nosotros, algunos dicen, hay buenas noticias, sobran, hay muchísimas, y por eso acá estamos poniendo el foco. Estamos poniendo el foco en todo noticias, en estas cuestiones inspiradoras. Son muy importantes, y nos gusta que nos apoyen, que estén sugiriendo temas. Mirá, mirá esas caruchas, genios. Gracias, docentes, gracias, directivos, y gracias a los chicos. Poggi, gran salida, ¿eh? Estupendo, gracias.